Muy buenos días, señores directores de gestión pedagógica de la DREGRE y jefes de gestión pedagógica de la SUGELS, directores de gestión institucional de la DREGRE y los jefes de gestión institucional de la SUGELS. Bienvenidos también a los especialistas de gestión pedagógica de los equipos de monitoreo y además los responsables de Simón, de la DREGRE y la SUGELS de la plataforma Simón. Soy Luderitz Vega, especialista de la Dirección de Apoyo a la Gestión Educativa Descentralizada de MINEDU y esta mañana tenemos la presencia de nuestro director de la Dirección de Apoyo a la Gestión Educativa Descentralizada, el doctor Miguel Gerardo Burstein Augusto, a quien va a dar algunas palabras de bienvenida e inicio a esta videoconferencia cuyo nombre tiene la socialización de los resultados de monitoreo del VIAE 2023. Por favor, doctor Miguel Gerardo, bienvenido, buenos días. Buenos días, Luderitz, muchísimas gracias por cederme la palabra unos minutos. Buenos días con todos. Veo con bastante agrado que somos más de 100, casi 150 personas que están presentes en esta reunión y las que van a venir. Así que me alegro muchísimo. La convocatoria ha sido muy buena y la respuesta ha sido muy buena. Les agradezco mucho a todos. Entiendo que estoy ante la presencia de varios directores de gestión pedagógica, de gestión institucional, de las distintas direcciones regionales y gerencias regionales de educación, de los jefes de gestión pedagógica y de gestión institucional de las UGELS, especialistas de gestión pedagógica y especialistas de equipos de monitoreo. Entonces, estoy ante una audiencia conocedora del tema, que es lo bueno, y además ante una audiencia que va a encontrar en los resultados que se les va a presentar un material muy importante para el trabajo que realiza el día a día. Entonces, yo los invito a tomar la información que se les presenta, a evaluarla, a analizarla y a trabajarla con mucho esmero porque va a ser muy útil en el trabajo que todos nosotros realizamos. Yo, sin más, les agradezco la su presencia, les doy la bienvenida y solamente quiero pedirles que ya se dé por iniciado el evento. Muchísimas gracias. Yo seguiré por aquí. Yo seguiré aquí atendiendo todo, solamente con mi cámara apagada, pero por acá voy a estar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, director. A nombre de nuestro director, entonces, vamos a dar inicio a esta videoconferencia, recordando a cada uno de los participantes que para, si tienen alguna inquietud durante el desarrollo de esta videoconferencia, lo registren por el chat. Tomando en cuenta que deben registrar el nombre de la región, el nombre de la UGEL y sus datos personales y a continuación la inquietud o pregunta que tengan para poder tener acceso. Durante también esta videoconferencia, recuerden que al finalizarla se encuentra una encuesta de satisfacción y cuando ustedes registran esos datos de la encuesta, tienen acceso a los PPTs que van a ser compartidos el día de hoy durante la videoconferencia. Entonces, como ya ustedes tienen conocimiento, el tema que vamos a tratar el día de hoy es la socialización de los resultados del monitoreo del VIAE 2023, la fase 2. Los objetivos de esta videoconferencia son, el primero, socializar los resultados del monitoreo del VIAE 2023, fase 2, a nivel de DRE y las UGELs. Y el segundo objetivo es brindar las orientaciones a los especialistas de las DRE y UGEL para su análisis de resultados. Para el desarrollo de la videoconferencia, vamos a tratar los siguientes temas. El tema 1, resultados del monitoreo VIAE 2023, fase 2, a cargo del coordinador del equipo Mildón Avantocachi. El tema 2, que está referido a las orientaciones para el análisis de los resultados a cargo del especialista Sergio Maltica. Y el tema 3, los reportes del resultado a cargo del especialista Edgar Valderrama del Rosario. Estos son los tres temas que vamos a tratar el día de hoy. Recuerden, por favor, registrar su asistencia, considerando el nombre de la DRE, el nombre de la UGEL, sus datos personales. Y también recordarles que al finalizar la videoconferencia hay una encuesta de satisfacción que cada uno de ustedes debe registrarla para poder tener acceso a los materiales que van a ser proyectados el día de hoy. Entonces, para iniciar esta videoconferencia, vamos a ceder la palabra a Milton Avantocachi con el tema número 1, resultados del monitoreo del VIAE 2023. Milton, por favor. Buen día, gracias Lube, gracias por las palabras hasta el inicio del director y saludar a todos los participantes en este importante espacio que es justamente encontrarle el sentido al trabajo de monitoreo que realizamos y sobre todo el uso que se pueda brindar a la información que se recoge en todo proceso. Entonces, este espacio es importante, es un insumo para poder emprender algunas acciones de gestión, algunas acciones de mejora en cuanto a la prestación del servicio educativo, ¿no? Bien, voy a iniciar a compartir la pantalla. Bien, como ya se indicó, esta videoconferencia tiene como propósito un poco darles a conocer los resultados y esto sobre todo las implicancias que pueden tener en la prestación del servicio educativo, es decir, ¿qué pasa si alguna de estas condiciones, alguna de estas acciones, este, está en un nivel como dice alcanzado y otras que aún todavía faltan por implementarse? Esto, ¿cómo podría repercutirse, repercutir durante el desarrollo de las actividades escolares, ¿no? Y la necesidad de, de otra manera, la necesidad de poder mejorar, la necesidad de poder ver si se van implementando, ¿no? Eso es, este, lo importante, ¿no? Entonces, este, como sabrán, esta, el monitoreo se desarrolló en la, en la plataforma, en la plataforma Simón, ¿no? En la que han participado, este, todas, este, las DRE, las UGELs a nivel nacional. Bien, como ya saben, esto nada más para recordarles, este, el, el VIAE o el monitoreo del VIAE se planteó, se propuso en dos fases. La fase uno, que era un poco ver si, cómo iban avanzando los directivos con, o, y sus demás actores de las instituciones educativas en poder, este, implementar condiciones y reacciones, eh, necesarias para iniciar el año escolar, ¿no? Entonces, se hizo una fase previa, que se llama previa, previa de, o previae, ¿no? Que, que se hizo para poder ir viendo y, más o menos, qué avances podían haber tenido, ¿no? Y la fase ya dos, que es justamente, eh, tomar la, la foto, el recojo de información, lo que acontece o lo que debería pasar el primer día de clase, ¿no? Eh, es decir, si estas condiciones y acciones de gestión están ya consolidadas o implementadas desde el primer día de clase, ¿no? Y ahí, eh, estriba la importancia, ¿no? Eh, en el caso de que alguna de ellas, este, no estuviese, no, no, implementada o esté parcialmente implementada en ese sentido, eh, qué acciones todavía se pueden continuar haciendo para su logro, ya que es necesario justamente para la prestación del servicio educativo, ¿no? Entonces, este, en el caso de la fase dos, el monitoreo, eh, ha ampliado en algunas regiones en la, la posibilidad del registro debido a las condiciones climáticas y otros factores, ¿no? Que se presentaron, eh, al inicio del año escolar, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver que no todas las acciones educativas empezaron en la fecha que estaba previsto en la resolución ministerial, ¿no? Si no, otras tuvieron que adecuar su calendario por esos motivos y entonces el registro también de la información tuvo que, eh, ampliarse unos días más justamente hasta el día de hoy que estamos, se está cerrando, ¿no? Bien. Eh, es importante, eh, eh, destacar que se ha recogido información, de hecho han recogido información, se ha podido indicar información sobre aspectos, este, relevantes como, un poco cómo está organizado el servicio educativo, ¿no? Eh, al momento ya de iniciar las clases, las acciones que han hecho, ¿no? En términos de gestión, manejo de instrumentos, herramientas, organización también de, de las sesiones educativas. Otro referido a, a dar, a dar, un poco, acciones de nivelación escolar, si han sido ejecutadas, ¿no? En, en, y por alguna, eh, posibilidad, la cantidad que puedan haber, eh, estudiantes que es muy importante este punto, ¿no? Es decir, poder brindar las posibilidades a los estudiantes que, que no alcanzaron los logros de aprendizaje el año pasado, los resultados esperados, puedan haber tenido algún tipo de actividad que los pueda nivelar o puedan haber unas acciones que puedan, este, servirles para continuar en el grado siguiente, ¿no? Que, bueno, que va importante. El otro tiene que ver con avance la matrícula, es decir, si, eh, cuando ha avanzado está este proceso, ya se habrán cobertura a la vacante, todavía no. Entonces, vamos a ver qué estaba, qué estaba pasando en ese momento, al inicio de clases, ¿no? Y algunas medidas que tienen que ver justamente con aspectos de protección de la salud y riesgo, ¿no? Que es, es, es importante justamente, uno, por el actual contexto también, y dos, por situaciones de pandemia que se vivieron anteriormente, ¿no? Y que amerita continuar con algunas acciones, ¿no? E implementar ciertos, este, protocolos, ¿no? Que puedan ayudar a que, eh, sí, no haya, este, contagios también, o haya, no solo de COVID, sino de otro tipo de enfermedad, ¿no? Y tiene que ver con riesgo, seguridad, ¿no? De repente también apoyo, el uso emocional a los estudiantes. El otro aspecto que tuvo que ver fue con condiciones para la prestación de algún tipo de servicio de alimentación, ¿no? Que es, por lo que se recogía ciudadana, ¿no? De algún tipo de servicio que pueda prestar la institución educativa, o en aquellos también que de alguna otra manera reciben el apoyo de Cali Warma, si, si, este, ya tienen su comité de alimentación, ¿no? Y si tienen espacios que realmente reúnen las condiciones saludables. Esto, eh, en general, fue la, los grandes aspectos que se, se, se plantearon los instrumentos, las preguntas, ¿no? Para poder, este, recoger información. Como se señaló también, eh, no se recogió información de distribución de materiales o del tema de contratación docente, puesto de que hay otros sistemas que esa información lo brinden, ¿no? Entonces, y se puede también, eh, eh, a partir de esos sistemas, tener información, si tema de contratos, todos, este, este, instituciones educativas cuentan con sus docentes, ¿no? Si los estudiantes ya tienen sus materiales, ¿no? Todo ello, este, está en otros sistemas, está disponible la información en otras plataformas o han sido recogidos, eh, eh, y, este, a partir de esa información ya uno puede, este, complementar la que se ha recogido mediante este monitoreo. Bien, voy a presentar, eh, algunos resultados que es solamente, para un poco ver, eh, la importancia que pueden tener en el desarrollo del trabajo educativo. No, no considerar todas las, las preguntas que puedan haberse planteado, sino algunas más relevantes y ya, de repente, cuando explique, eh, eh, el compañero Edgar Sergio puedan ya ustedes, a partir de ello, profundizar y ampliar el marco de referencia de estos resultados, ¿no? Y, y qué implicancias tienen para el desarrollo de la actividad educativa. Entonces, eh, en principio, la, la, la cobertura alcanzada de monitoreo, si bien es cierto, se, cada DRE, cada UGEL plantearon una meta, eh, en la, en la tabla que se muestra es un poco con relación a la, al total, ¿no? Y qué cantidad de monitoreo, este, cada DRE pudo, este, con sus especialistas y también con el registro que hacían los directores tener la información correspondiente, ¿no? Y vemos que los porcentajes, este, de cobertura alcanzada, en algunas casas, algunas regiones que han alcanzado un mayor porcentaje del total, eh, como Moque, Guapuno, ¿no? Y, y, y otras, este, eh, entendiendo de que por condiciones también, obviamente, geografía, posibilidad como Loretto, de repente, no hayan podido, con, 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 alcanzar, este, algunas coberturas un poco más significativas, pero quiero dejar aquí, eh, precisado que, eh, el porcentaje que ahí refiere puede que sea la meta que se haya establecido en cada una de las regiones y en algunos casos hayan superado y en otros casos las hayan alcanzado, ¿no? Entonces, esto, eso es, eso es importante. Eh, en cuanto al trabajo, lo que refleja, lo que refleja aquí y en esta tabla es que todo este proceso, eh, es muy significativo porque movilizó, eh, a, miren, a 1961 especialistas de Dreyfus, ¿no? Que comprometieron justamente en esta acción, conjuntamente con los directores también, en ver cómo está el inicio del año escolar, poder reportar información que nos ayude a ver, eh, este estado, ¿no? Y ver cómo algunas cosas podemos ir, ir mejorando, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo, a lo, a lo registrado, eh, en algunos datos, este, registrados, vemos que más del 62% eh, pudo iniciar las clases el 13 de marzo, mientras que otro, entre 38% señala que no lo hizo, no lo hizo en fechas posteriores, ¿no? Y eso, eh, una pregunta, eh, eh, que te debe a varios factores. Entonces, ahí, en el, tenemos causas, eh, pueden, las principales estaban referidas a disposiciones que la adresa, la UGEL, tuvieron que emitir, ¿no? En cuanto a menos de calendario, ¿no? Que no empezaban por temas, este, fenómenos naturales, ¿no? Y otro calendario de clases en, de inicio en las regiones, ¿no? Fueron como las, las causas principales por las cuales el, el inicio de clases no, no se dio el 13 de marzo. Eh, y otro punto también, eh, en el caso particular, en Puno, el tema de los paros y las protestas en la zona que no, no permitieron el inicio, ¿no? Porque tenemos como los datos más, mayor frecuencia, esas causas en relación al inicio de clases, ¿no? Un dato, eh, que se preguntó, es la ejecución de la primera semana de gestión, y aquí es significativo ver que el, el total de, de, de servicios educativos que se cuenta información o se han monitoreado, registrado, es, eh, el 90% de ellos refieren, ¿no? Que sí han desarrollado la semana de gestión, ¿no? Y un mínimo porcentaje, un 3%, señala que, que no. Entonces, ahí, eh, ustedes pueden, ahí en cada región, cuantificar, y de repente también con la data que ustedes puedan analizar en el tablero, puedan identificar aquellos que no, y de repente algún tipo de apoyo que, eh, puedan haber, este, brindarse, entendiendo que la semana de gestión es importante para organizar todo el trabajo educativo del año, eh, eh, en, en, en acciones educativas, ¿no? Y entonces, alguna de repente, por diversos motivos, puede que este, este trabajo no sea, y eso afecta un poco en, en cuanto al tema de la planificación curricular, la elaboración de los instrumentos de gestión, ¿no? Y eso ayudan a la buena marcha del servicio educativo, ¿no? Entonces, ahí, es un dato que hay que mirar, eh, en cada una de las regiones, ¿no? En, que pueden ir haciendo un análisis más específico por cada una de sus UGELs, inclusive pueden identificar la institución educativa, ¿no? Eh, otro, otro dato importante es en, en el tema de la programación anual, ¿no? Es que, obviamente que para un buen desarrollo pedagógico o un buen desarrollo de la actividad educativa, es importante que los docentes cuenten justamente con los instrumentos que le permiten desarrollar justamente este proceso educativo. Y, 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 y encontramos, este, que, eh, eh, en algunos casos, este, podemos ver, por ejemplo, que un quince por ciento, este, eh, un docente o, ¿no? O alguno de los docentes no cuentan con este, este documento, ¿no? De, de programación, este, curricular, ¿no? Entonces, ahí, eh, eh, es, es importante hacer el foco, ¿no? En aquellas instituciones educativas que los docentes, ningún docente de estos servicios educativos tuvieron este documento curricular, ¿no? Igual con la, en la, con la primera unidad y aprendizaje, ¿no? Eh, ahí el dato, si bien cierto es, es, es un poco bajo, es en un cinco por ciento de servicios educativos que dicen que ningún docente tiene dicho documento curricular, la unidad de aprendizaje, ¿no? Entonces, para arrancar el año, ¿no? Entonces, allí, eh, probablemente no habría, no estaban los dos, todos los docentes, habría, ver, y, este, cómo están desarrollando su, su clase, ¿no? Este, que, que es, es muy importante, eh, esta parte, eh, que los datos nos, nos, nos arrojan, ¿no? Y vemos un, un setenta y un por ciento de servicios educativos que, en, cuáles se dice que todos los docentes sí tienen su, su primera unidad de aprendizaje, ¿no? Es importante, pero no es, no, no todos, ¿no? Y la idea es que tuviesen todos los docentes esta herramienta, que es, obviamente, la que tienen que, eh, 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 para su trabajo como, eh, como se entiende. En cuanto a, 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 a los instrumentos de gestión, eh, podemos ver que, este, están, eh, un poco menos del, del proyecto educativo institucional, un poco menos del cincuenta por ciento que lo tiene ya actualizado, y el, en el cincuenta por ciento, un poco, está en proceso de actualización. Y, un dos por ciento que no está actualizado, entonces, habría que ver, este, este, este punto también de contar con, justamente con este documento que orienta la gestión estratégica, estratégica del servicio educativo, ¿no? Como se va proyectando a hacer un trabajo a largo plazo. Entonces, si bien es cierto actualizado y en proceso actualizado, creo que de acuerdo a lo establecido en los plazos que se han formado a través de los documentos correspondientes, ¿no? El PCI, un poco aquí refiere igual, ¿no? Solamente un 2% es el que no lo tiene actualizado. Es mínimo, pero es importante ver también estas instituciones educativas, algún tipo de apoyo que requieran, ¿no? Para ello. Igual con la situación del reglamento interno, ¿no? Ahí es un poco menos, solo un 1% y el resto está en actualización, en proceso actualizado, pero creo que va por buen camino, ¿no? El trabajo en el tema de los instrumentos de gestión. En cuanto al PACI, sí, es un poco llamativo probablemente de que se haya iniciado las clases y, bueno, no se encuentra el plan de trabajo todavía actualizado, ¿no? Entiendo yo que de repente les va a tomar un tiempo, inicio, los primeros meses de clases que puedan desarrollar, ¿no? La presencia de todos los docentes, un poco culminar este proceso de actualización, ¿no? En el plan anual de trabajo. Pero eso es importante, ¿no? Como que tener la claridad de lo que se va a hacer en el año, en el año 2023, ¿no? Y un poco tener ya planificado y programado y eso de la mano con, si uno mira también con los documentos de carácter curricular, ¿no? Entonces, esto nos puede también dar una pista de cómo está este avance en temas de los instrumentos de gestión. Y aquí, en el caso de las unidocentes y multigrado, que ellos se le dan un documento de gestión, ¿no? Se integra varios aspectos. Igual también se encuentra actualizado menos del 45% y en proceso de actualización un 55% y solo un 2% que aún no ha iniciado esta actualización o no lo tiene actualizado al momento, a la fecha. Recatar también aquí que esta conformación del Comité de Condiciones Operativas, que fue importante para poder iniciar el año escolar o tenerlo conformado ya antes de iniciar el año escolar, porque con ello justamente se van desarrollándose todas las acciones que no solo el director como el único responsable del funcionamiento del servicio educativo, ¿no? sino la participación de otros actores, sobre todo para las funciones operativas, que es un poco las acciones necesarias para el inicio de clase. Y vemos que si un porcentaje, 76%, viene conformado e inclusive aprobado con RD, otros están un 16% que está en camino de aprobarse con la RD correspondiente, un 8% que aún no ha conformado. Y que esto de repente habría que ver si la relevancia de un trabajo compartido, ¿no? Ver por qué acciones educativas de alguna u otra manera, este, un poco el trabajo de hacerlo en forma conjunta, ¿no? Entonces, también mirar un poco en estas acciones educativas justamente ese trabajo conjunto, ¿no? Participación también de docentes, padres. Y algo que nos pongo al equipo cuando estábamos un poco viendo la tendencia es el tema de estas acciones de nivelación escolar que justamente no se desarrollaron en la mayoría de las acciones educativas, ¿no? Y solamente hay un 83% que no y entre un 15% más o menos que se desarrollaron en ambas áreas, ¿no? Entonces, ahí es un poco mirar, mirar ahora estos estudiantes que necesitaban nivelación como es que están empezando el año escolar, ¿no? Y entonces, de repente, tener una mirada ahí porque esto afecta directamente con los logros de aprendizaje del presente año, ¿no? Entonces, implica un trabajo pedagógico ahí probablemente focalizado o con mayor énfasis mirar cómo está pasando o qué tipo de apoyos también puede brindar la UGEL, ¿no? Para poder movilizar y que estos estudiantes de alguna u otra manera, si bien no estuvieron en un programa de nivelación, puedan en estos primeros días de clases que están desarrollando poder los apoyos, los recursos necesarios, ¿no? Para que puedan tener una continuidad, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Bueno, aquí el dato de vacantes, ustedes saben que este es un registro que empezó y puede que las vacantes, al momento del registro, este, pueda haber cambiado, ¿no? Por los periodos, pero en que al inicio de clases aún todavía había servicios educativos que disponían de vacantes. En ese momento, al momento tiene el dato un 100%, pero eso, a medida que va pasando el tiempo, obviamente va a ir variando. Bueno, pero en cuanto a este registro, no se habían cubierto todas las vacantes, bueno, en los servicios educativos que fueron monitoreados, ¿no? Y eso habría que ver, ¿no? Por diversos motivos, probablemente, este, no sé, no logren cubrir sus metas algunas decisiones educativas, ¿no? También, de acuerdo a lo registrado, a lo de acuerdo a lo, en el monitoreo o en el autorreporte de los directores, son 86%, 86% de estudiantes matriculados que ya no asistieron el primer día de clases, ¿no? Entonces, no todos que estuvieron matriculados estuvieron presentes desde el primer día de clases. Y aquí hay que, importante ver, actualmente, si esta situación de, probablemente, por algunas razones no pudieron hacerlo el primer día. Pero hay que ver si algunos estudiantes, pese a estar matriculados, aún no continúan, siguen estando ausentes, ¿no? Entonces, esto es un dato importante, ayuda también y tiene que ver con horas, ¿no? De trabajo, horas que pueda hacer el estudiante para sus, para sus, para sus aprendizajes, ¿no? En cuanto a riesgo, ahí, este, es importante que un 74% sí tiene su plan de riesgo vigente. Y, justamente, más que nunca, este, por temas de seguridad y por todo el contexto, este, de lluvias, de fenómenos naturales que está pasando, es muy importante. Y, además, el tema de, en algunas zonas, el tema del calor, ¿no? La radiación y todo eso, hacer todo un trabajo en ese sentido importante, ¿no? Entonces, aquellas instituciones, el tema de riesgos, ¿no? El 26% que no lo tienen, ¿no? Esto, cómo afecta también la seguridad, tanto de docentes, estudiantes, en, 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 en las escuelas, ¿no? Y, un dato que se recopió es, también, solamente un 6% de servicios educativos que cuentan con profesional de psicología, ¿no? Entonces, aquí sí es un trabajo conjunto, no solo en DRE, UGEL, sino en el Ministerio de Educación también, en ver en profesional o qué tipo de acciones también puedan darse para estar, prestar el apoyo correspondiente. Es importante señalar también que hay en curso, en algunas campañas, que van a tener que ver, justamente, con el tema socioemocional de los estudiantes, ¿no? Croquis de rutas de evacuación, hay, este, de los que mencionan que tienen croquis, solo 24,000 que tienen croquis están en lugar, lugares visibles, ¿no? Un 82%, o sea, pueden ser rápidos para poder, frente a alguna situación, puede haber un tipo de desplazamiento. Entonces, eso también es muy importante, de poder ir un poco con fuerza, este, en este, en este trabajo de seguimiento que pueda dar al lugar a partir de estos datos, que es en forma referencial, ¿no?, que estamos mostrando, y acá, como vuelvo a repetir, cada DRE, cada UGEL, puede hacer un análisis más formonalizado. Igual, con las señalécticas, ¿no?, falta, si bien no es cierto, es una gran mayoría que lo tiene, pero hay todavía algunos servicios que, justamente, les falta implementar. Y, miren, es importante, yo creo que con todo el trabajo de, 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 de dotaciones, de esto de las estaciones de lavado, las acciones que se hicieron el año pasado, eh, por tema de la pandemia, es significativo, ¿no?, que un 94%, si cuente con este tipo de estaciones de lavado y selección de manos operativas, ¿no?, de los monitoreados, o sea, no, estoy hablando en función del, del cuarentena, 31,254, que se monitorearon, ¿no?, y un 6%, si, que un poco habría que ver qué tipo de apoyo requiere o por qué dicen que no cuentan con estas condiciones que son, como dije, un inicio, importantes para la prevención, contagio de algún tipo de enfermedades, ¿no?, que eso es muy, muy importante y todavía, este, en términos de salud también. Y, eh, en cuanto a servicios acondicionados, hay, bueno, que es algo que hay que darle una continuidad, ¿no?, que en limpios, acondicionados, ¿no?, los servicios, servicios, y vemos que aún 400 servicios educativos que mencionaban que no, no habían acondicionado al momento el registro de la información, ¿no?, y que eso es un dato que habría que, eh, mirar y ver esta situación, ¿no?, o sea, están vistiendo los niños o los estudiantes en espacios que no están acondicionados, que no están limpios, ¿no?, al igual que, eh, en el caso de, de los servicios higiénicos, ¿no?, vetrinas también, ¿no?, operativas, ¿no?, este, los servicios educativos, hay servicios educativos donde, este, si bien es cierto, es mínimo 2%, ninguno está operativo, estos servicios higiénicos, ni trenas, patrimonios alimentadas, si le mandan un riesgo de, eh, en la salud de los estudiantes, ¿no?, entonces, eh, habría que ver también, este, esta información, como que es que se va a ir revirtiendo el desarrollo de las actividades educativas, ¿no? Y por último, ver también el tema de si hay servicios educativos que las naciones van a brindar con respecto a kiosco, cafetín, comedor, ¿no? No todas van a brindar, pero algunos, ciertos servicios educativos, kioscos, 4,959 brindarán kioscos, no piensen en comedores y 4,776 cafetines, ¿no? Esto es importante para focalizar probablemente si estos servicios educativos cuentan con condiciones salubres para prestarlo, ¿no? Justo ahí, si bien cierto señala un 92%, hay un 8% que en ese sentido que tiene ambiente no es salubre, ¿no? Entonces, este dato también un poco nos lo llamamos a reflexión y poder implementar alguna acción, ¿no? Bien, eso es, para cerrar esta parte, la data es de acuerdo a lo registrado, repito, y es en función a ella que nos dan algunos datos que pueden tener implicancias que son importantísimas para el desarrollo educativo, ¿no? Por ejemplo, el tema de documento de gestión, planificación curricular, ¿no? Nivelación de aprendizajes, este, condiciones de seguridad, ¿no? Este, salud, protección, también que son importantes que, a pesar de que al inicio de clases en algunos servicios educativos no estaban, este, implementadas un 100%, puedan, este, tener los apoyos, la asistencia, los servicios educativos o el seguimiento necesario para también ver en qué situaciones actualmente ya iniciadas las clases, este, se está prestando el servicio educativo. Bueno, en parte, este, gracias y al final, bueno, si hay alguna pregunta a esto, estaremos, este, respondiendo. Muchísimas gracias a todos y, te paso, Luderix. Muchas gracias, Milton, por tu exposición. Queremos recordar a todos los asistentes que deben registrar su asistencia y el enlace que se está pasando por el chat. Si bien es cierto, tenemos 347 personas conectadas, solo 147 han registrado su asistencia hasta el momento. Por favor, a todos los asistentes, registrar su asistencia en el link que se está compartiendo en el chat. Si tienen ustedes alguna consulta, recuerden escribirla también allí para poder luego ser resuelta o contestada en el momento que corresponde. Entonces, es importante que cada uno de ustedes registre su región, su UG y los datos personales para poder atenderse de acuerdo a lo que ustedes están haciendo su consulta. A continuación, vamos a tener la participación de nuestro compañero y especialista, Sergio Maltica Solorza, ¿no? Quien va a tratar el tema 2, referido a las orientaciones para el análisis de resultados. Entonces, vamos a dar pase a Sergio. Sergio, por favor. Buenos días con todos, estimados directores, especialistas y todos los integrantes de los equipos regionales de las DRE presentes el día de hoy en esta importante videoconferencia. Vamos a conversar acerca de qué es lo que se puede hacer con los resultados que muestra la plataforma Simón. Como todos sabemos, se trata del monitoreo VIAE 2023, que tiene dos instrumentos, uno para especialistas, uno para directores. Tiene cinco aspectos que se han registrado información en la plataforma y es a partir de eso que habría que trabajar respecto a qué hacemos con los resultados que se han obtenido. Lo que hacemos es hablar de la gestión de los resultados que, como se muestra acá, tenemos que estos resultados se muestran en el dashboard. Es un registro, como seguramente en su momento Edgar va a explicar, que se obtiene a diario en el tablero, en la plataforma. Y tenemos, por otro lado, los resultados que se muestran en el tablero de la plataforma. En cuanto a los resultados que muestra el dashboard, se puede ver los niveles de avance, los niveles de registros que se hacen en la plataforma. Entonces, ahí se puede ir analizando cómo vamos avanzando día a día, semana a semana, mes a mes, dependiendo los plazos de cada uno de nuestros tramos de monitoreo. En el tablero se puede encontrar resultados a nivel nacional o por aspectos o de acuerdo a los indicadores que se procesan. En este caso, también tenemos ítems que se muestran y con los porcentajes en términos de cada una de las alternativas de respuesta con sus respectivos porcentajes de acuerdo a las respuestas registradas en la plataforma. Estos datos son muy importantes para que pueda contribuirse con la mejora del servicio educativo. Por eso, la pregunta es, ¿qué hacemos o cómo gestionamos? En principio, hay que hacer una suerte de análisis de los resultados que muestran. Y Hamilton ha presentado varios cuadros que pueden trabajarse en los equipos a partir de la información que tenemos en el dashboard y el tablero. Dependiendo del interés del ADRE, el interés del AUGEL, en qué área queremos centrar nuestra preocupación, podemos sentarnos para hacer el análisis. Estos análisis nos van a arrojar evidentemente los lados positivos, los lados negativos, es decir, las fortalezas y las debilidades. En cuanto a las debilidades, encontraremos alertas que debemos enfrentar para poder ayudar a mejorar esos servicios, los cuales estamos encontrando con una suerte de brechas que requerimos revertirlos. Entonces, al momento de hacer el análisis, podemos encontrar alertas y podemos realizar nuestras propias conclusiones a través del equipo o de acuerdo al interés del equipo. ¿Y para qué no serviría hacer este análisis, identificar las alertas, hacer las conclusiones? Bueno, evidentemente, a partir de esa información se debería tomar las medidas inmediatas para mejorar el servicio. Es decir, qué acciones de mejora debemos enfrentar, habrá que elaborar probablemente un plan de mejora inmediato y se puede hacer. Este plan tiene un solo, una sola oportunidad en la que se aplicó. Entonces, al término, sí se pueden tomar medidas. A esta altura ya podríamos tomar medidas y acciones para mejorar el servicio. La gestión del resultado no terminaría allí, porque esa información que está registrada en la plataforma y aquello que logramos identificar alertas, conclusiones, etc., las medidas a tomar, es importante que también no solo el área usuaria, si es tema pedagógico, debería conocer el equipo de monitoreo, sino también todos los integrantes del área pedagógico, no solo ellos, sino los directores. Pero ahí no basta, porque las otras áreas, el área de planificación, el área de administración, incluso el área legal, todos marchamos como un eje transversal para contribuir en el desarrollo eficiente, coherente para el área pedagógica orientada a los aprendizajes de los estudiantes de la región y de las UGELs y de las instituciones educativas. Entonces, todas las áreas se ven involucradas. Entonces, son áreas usuarias también quienes deberían conocer. Entonces, hay diversas maneras de comunicar. Pueden ser escritas, pueden ser a través de reuniones de socialización, mediante las cuales se puede informar. Finalmente, el usuario final es nuestros estudiantes de las instituciones educativas, del ámbito local y del ámbito regional. Entonces, esta es una sugerencia, es una ruta que deberíamos considerar, porque todo el esfuerzo que se inicia desde el diseño de los instrumentos, que nos toma tiempo mejorar los aspectos, los ítems, organizarnos, registrar la información, ya coordinando con el equipo de la GED, que no podemos ingresar a la plataforma, que tengo esta dificultad, todos esos trabajos que nos permiten registrar la información al final. Si no llegamos a la gestión de estos resultados, que pasa por el análisis y pasa por la comunicación de esos resultados para la toma de decisiones coherentemente con esta información, no tendría sentido. ¿De acuerdo? Entonces, algunas orientaciones nos permiten a ustedes compartir a nivel de DRE o UGEL. Solamente que a nivel de DRE es, la DRE hace un análisis a nivel de cómo van todas las UGELs, y ahí todas las instituciones educativas, y ahí todos los aspectos, todos los ítems del monitoreo realizado. Pero también las UGELs pueden hacer lo mismo, porque eso permite el dashboard, eso permite el tablero. O sea, podemos llegar hasta esos niveles, ¿ya? Entonces, pueden analizar la información para identificar, como ya se dijo hace un rato, cuánto vamos avanzando en el monitoreo día a día. Eso diríamos es un análisis respecto al avance o a las metas. Pero también podemos ir día a día viendo cómo nos va dando, en muchos de los aspectos que Milton ha explicado, hay importantes porcentajes que están cumpliendo, pero también hay otros porcentajes, aun cuando sean pequeños, están señalando que hay instituciones educativas que no están cumpliendo con lo que se requiere. Entonces, eso es el análisis respecto al servicio educativo. Y eso se puede hacer en función de cada uno de los aspectos que tiene el instrumento del monitoreo que acabamos de llevar adelante ustedes y las UGELs. se pueden realizar, por lo tanto, las conclusiones, como ya se ha dicho, respecto a los avances y sobre el servicio educativo. ¿Cómo se puede hacer? A través de reuniones de los equipos. Se pueden socializar esos resultados, esos análisis en el nivel interno, es decir, en el nivel del equipo, pero abriéndonos. Pero también, ¿quién sabe si a nivel de DRE o de UGEL, abrir esta información a las otras comunidades? Porque uno de los ítems habla si las instituciones educativas ha tenido apoyo de otras instituciones. Entonces, estamos hablando del externo. También podrían ser que estas instituciones del externo deberían estar informados de cuáles son los resultados del proceso y de su contribución, de su aporte al proceso educativo. En fin, lo que se sugiere entonces es elaborar, por lo menos, un reporte, sino un informe, para que luego, a partir de ello, se pueda implementar un plan de mejora y tomar las medidas de mejora en equipo o como institucionalmente. Estas orientaciones pueden servir para la DRE o para la UGEL. Bueno, brevemente, ¿qué datos? Ya Milton ha mostrado muchos datos, pero puntualmente el dashboard y el tablero nos muestran algunas informaciones, ¿no es cierto? En el dashboard y en el tablero podemos encontrar el avance o la cantidad de servicios educativos monitoreados. Y se puede hacer por regiones, en este caso podemos hacer a nivel nacional, pero también se puede hacer a nivel regional. Acá en un ejemplo, hemos trabajado algunas diapositivas para la DRE, Lima, provincias, por ejemplo, ¿no? Con corte al día del lunes para preparar este instrumento. Hicimos un corte con el reporte del tablero y del dashboard y se ha elaborado esta información donde nos dice, acá se puede hacer como DRE, ¿qué análisis podría hacer la DRE con esta información? Acá hay mucha información. En principio se puede decir que el total de las UGELs de la DRE, Lima, provincias, ha cumplido con participar en principio del proceso de monitoreo, y luego ha registrado la información. En segundo lugar, se puede, ya en términos de registro y términos de porcentaje, se puede decir que hay una UGEL que llegó al 100%, otra que llegó al 99%, otras que están entre 85% y 65%. Estas ya de 65% se va acercando al otro dato que podríamos conversar respecto a el promedio, como DRE está en 51%, y hay otras UGELs que están ya por debajo del promedio. Eso se puede ir haciendo un análisis y escribiendo qué es lo que nos muestra el gráfico, y vamos haciendo el análisis. A partir de ese análisis que vamos anotando, podemos llegar a un conjunto de conclusiones que, de hecho, algunos de ellos van a reflejar las alertas y el interés para continuar con el proceso y llegar a identificar esas alertas, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice que podría decirse que hay dos UGELs que lograron alto porcentaje, y hay un promedio, dice, de registro de servicios educativos monitoreados, el de la región es 51%. Hay dos UGELs con porcentajes bajos de registro de información de los servicios monitoreados. ¿Cuáles son esas? Como DRE podríamos conversar con la UGEL, pueden haber tenido, y probablemente ha sido así, han tenido diversas dificultades, pero es importante saber para que en adelante se puedan revertir esas dificultades. Si no, no los analizamos ahora, en la próxima que se vuelve a hacer este tipo de monitoreo, no podríamos preverlo con anticipación. Y de eso se trata también el ciclo del monitoreo, que la enseñanza, el aprendizaje sirve para nuevos procesos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sugerimos es que nuestra orientación estaría en que se anote, se haga un análisis anotando lo que se ve, y luego hacer las conclusiones. Acá no hemos puesto alguna alerta que a nosotros, a criterio nuestro, es la alerta. Dejamos en blanco, incluso, a manera de sugerir, que sean ustedes, cuando realizan, ustedes puedan identificar qué es lo que les llama la atención, cuáles son las brechas que necesitarían enfrentar, y ahí se anotan las alertas. ¿Por qué? Porque efectivamente hay que tomar medidas y acciones inmediatas en función de esas alertas, ¿no? Entonces, los datos que van arrojando en este trabajo van a servir probablemente para el reporte o para el informe. Eso es a partir del análisis de lo que se va revisando, y van a servirnos, evidentemente, para mejorar la cobertura del proceso. Eso, si hubiera un segundo, este ya terminó. Aquí ya no hay forma de arreglar los porcentajes bajos que haya, ¿no? Pero si en la primera semana hacemos el seguimiento, con unas llamaditas de teléfono, unas coordinaciones, podríamos ir mejorando. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Ahora, también pueden servir, como dijimos, a la mejora de los servicios educativos. Como vamos a ver, ya vimos con Milton, algunos no tienen los servicios higiénicos salubres. Entonces, según cómo vamos monitoreando, vamos encontrando, y ya podemos ir haciendo coordinación. Pero al término podemos identificar cuáles son esas instituciones educativas, en qué UGEL se han presentado estas alertas, y a partir de ellas tomaremos. Entonces, lo que sugerimos es que el análisis, en todos los casos, de acuerdo al interés de la ADRE y de la UGEL, puedan llegar a hacer un trabajo de equipo. Esta es una sugerencia. Ustedes tienen otra metodología de trabajo. Entonces, es bienvenido. Ahora, en términos de condiciones y de organización, que son uno de los aspectos que están en la plataforma, esto es lo que nos muestra el tablero. En resumen, aquí se puede ver los ítems. Este es el aspecto, los aspectos, y estos son los ítems. Y acá aparecen un poco reducidos por el espacio al momento de elaborar el tablero. No es que, es otro ítem, porque en el ítem, en el instrumento, puede estar redactado con mayor extenso en el texto, pero aquí puede ser que se reduzca por el tema de espacio. Pero estos son los ítems, y estos son los resultados que muestran en términos de porcentajes. Si es sí, no, o a veces, dependiendo qué es lo que preguntan. Por ejemplo, ¿qué le llamaría la atención al equipo que analiza esto? De primera intención, hay, por lo pronto, un ítem rojo. El rojo, ¿qué significa? No porque sea rojo, sino porque aquí hay una tabla que dice si es verde y no es rojo. El rojo, acá, si ustedes no logran ver, yo logro ver acá, dice 99%. ¿Qué es no? Dice, iniciaron las clases el 13 de marzo. Ah, ya, este ítem estaba referido a si empezaron o no el día 13 de marzo, ese día que hemos monitoreado, ¿empezó o no las clases en la institución educativa? Entonces, la respuesta del 99% en esta región dice que no. No se inició. Sí, hay un porcentaje menor. Si 99% quiere decir el 1% inició las clases. ¿Se podría saber cuáles son esas instituciones educativas que han iniciado? Por supuesto que sí. El tablero nos da un Excel y si ingresamos al Excel, podemos filtrando llegar a identificar cuáles son esas instituciones educativas. Y si fuese al revés, el rojo sería este 1%, podríamos identificar, todos empezaron y ese 3%, ese 1% no empezó. ¿Cuáles son? Podríamos identificarlo. Eso nos permite, este, la plataforma, nos permite el tablero poder identificarlo. Y así por el estilo. Entonces, podría ser que las brechas están en los rojos. ¿Verdad? Entonces, cuenta con norma de convivencia, el 8.3% no. ¿Cuáles son las instituciones educativas para saber qué les pasó y podríamos ir y acompañarlos, conversar a los directores, etcétera, ¿no? ¿Cuenta con libro de registro de incidencia? 15%. ¿Cuenta con planificación para la implementación de la semana de gestión? No el 18, perdón, el 3,8%, casi el 4%, ¿no? El 96%, o sea, estos verdes es saludable. O sea, hay un gran avance leyendo, haciendo la otra lectura. Pero queremos ayudar a estos probablemente. Por eso hablamos de las brechas y las alertas. Ahora, en términos de instrumentos, de instrumentos de gestión, acá dice que PI el 53% cuenta, PCI el 47%, reglamento interno el 72%, el PAC el 67%. El documentos de gestión, esto como todos sabemos, se refiere a las instituciones educativas, unidocentes y multigrado, es el 40% que tienen sus instrumentos, documentos de gestión. Es decir, acá hay una preocupación, porque es más de la mitad, no tiene. ¿No es cierto? Y en todos los casos acá es positivo y la inversa es la alerta, es la brecha que hay que revertir. En todos los casos sería importante saber qué pasó, qué está pasando en nuestras instituciones educativas. Y si este monitoreo, hiciéramos el próximo año, se repite las mismas instituciones educativas, entonces, ¿qué está pasando? Ya, bueno. Entonces, esta es la manera de cómo podríamos llegar a hacer el análisis de aspecto por aspecto de la información que ya está trabajada en el tablero. La sugerencia en aspecto por aspecto o según los temas como ustedes, es la misma sugerencia del anterior tema que era referido a las metas. Entonces, en cada uno podríamos trabajar en lo que se ve. Primero hay que identificar. En segundo, hay que identificar las conclusiones. Arribar a las conclusiones. Identificamos las alertas y elaboramos, identificamos aquello que puede servir para el informe. Nivelación y matrícula, que es el otro aspecto. Igual, el tablero nos muestra los ítems, los aspectos, aspecto de nivelación escolar. Acá, ¿qué nos llama la atención? Dice, realiza nivelación escolar. O sea, la institución educativa ha realizado nivelación escolar. A aquellos estudiantes que no tenían el logro esperado. Entonces, lo que dice, sí, en matemática y comunicación, ambas, 15%. En matemática, acá no aparece el porcentaje, estamos hablando de probablemente 1% en matemática. En comunicación, igualmente, o sea, poco. Pero si sumamos ambas, matemática y comunicación, diremos que hemos hecho más o menos arriba del 12,3%, no, 18%, más o menos, los que sí habrían hecho. El rojo sería la brecha. ¿Por qué no ha hecho? Bueno, es cuestión de que ya este dato nos da una idea de con qué instituciones, si podríamos identificarlo en el Excel, con qué instituciones educativas necesitamos trabajar, ¿no? Y cuál es la situación, por ejemplo, en el presente año de estos estudiantes, y si los directores tienen conocimiento de esto, qué estrategias van a poner en marcha, por ejemplo. Y así por el estilo. En el tema de la matrícula, igual podemos hacer un análisis de los aspectos positivos y de las brechas que requerimos enfrentar. ¿Se cubrió las vacantes para estudiantes con necesidades especiales asociadas a la discapacidad? Aquí dice que el 79% no, no se ha cubierto. Esto en este caso no sería negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere decir que los estudiantes en la localidad, en la zona, en el entorno de la institución educativa, que no estuviesen matriculados por diversas razones, podrían ir tranquilamente a la institución educativa y realizar su matrícula porque está reservada de acuerdo a la norma, la institución educativa ha reservado. O sea, este rojo, en este caso, no es alerta. Entonces, igual, vamos analizando, hacemos las conclusiones, identificamos las alertas que nos sirven para la toma de decisiones. Las medidas de seguridad y servicios de alimentación. Igualmente, acá, ¿qué nos llama la atención? Acá hay un ítem, cuenta con un profesional de psicología. Igual, las instituciones educativas aquí no es de su responsabilidad de ellos no tener esta. Pero ya para, como DRE, como sistema educativo, y como DRE y como GEL, este dato sí es importante. A ver, ¿cómo hacemos? ¿Cómo se gestiona el sistema educativo? Para, en este caso, ¿no? El otro que hablaba, aquí hay, tiene plano croquis. Acá dice que ambas, o sea, tiene croquis y tiene publicitado para las emergencias y para las situaciones de riesgo, ambas. Tiene rutas de evacuación, el 20%. Tiene para las áreas de riesgo, el 6%. Entonces, podríamos decir que sumado el verde, el morado y el celeste, estamos bien, ya. Pero hay un 45% de brecha. Igual, respecto al croquis, si se encuentran publicados, en el 25% no está publicado. Se puede identificar que hay instituciones educativas, sí se puede. Las señaléticas, a veces muy importante, los procesos de comunicación a la comunidad educativa, y a eso se refiere. Ahí hay un 24% que no cuenta con señaléticas. Con estaciones operativas de lavado, el 7% no. Los servicios educativos están operativos y desinfectados. Algunos, 5%. Y probablemente 2%, ninguno. La mayoría dice el 19%. Y el 73%, todos. Esto es importante, eso es valioso. Entonces, estamos bien. En términos del otro aspecto, medidas de protección. Pregunta si se conformó el Comité de Alimentación Escolar. Está bien, ¿no? 97%. Sin embargo, hay un 3% de instituciones educativas a nivel de la región que no ha constituido. ¿Cómo gestiona el director la institución educativa con la gestión tradicional? Entonces, ya es un dato para la ADRE, para la UGEL. Cuenta con un ambiente para el almacenamiento. Y también pregunta si el ambiente de almacenamiento está el Estado, ¿no? Entonces, aquí hay unas brechas que probablemente que hay que atender y acompañar a las instituciones educativas. Finalmente, la última pregunta es, si hay instituciones educativas que tienen servicio de comedor, queosco, cafetería, es decir, velando por la salud de nuestros niños, si es salubre, si cumple las condiciones de salubridad, ¿no? El 90% dice sí, ¿no? El 9% y picos, no. Entonces, hay 10% casi de instituciones educativas que se han registrado en este monitoreo que no, sí tienen kiosco o cafetería o alguno de esos servicios, pero no están salubres. Para ir terminando, como les decía, el Excel se encuentra en el tablero y se puede descargar fácilmente, guardarlo en el Excel y procesarlo, filtrar y encontrar la información que se requiere. Toda esta información que acabo de hacer es referido al instrumento de los especialistas, pero igualmente hay información del registro de información que han hecho nuestros directores en la modalidad de autorregistro y de declaración jurada. Se entiende que ellos han registrado la información verazmente, porque estamos solicitando que sea en la modalidad de declaración jurada. Entonces, se puede trabajar esto, lo vamos a ver en breve, vamos a hacer un recorrido breve sobre el Excel y regresamos ahí. La ruta, entonces, para terminar el análisis es, uno, podríamos decir, entrar a la plataforma, bajar la información, tomar la información que se requiere, analizarlos con los equipos, sea de la ADRE o de la UGEL, o de acuerdo a cómo se organizan, ¿no? Ojalá no solo sea el equipo de monitoreo o el equipo responsable de la plataforma SIMON o el equipo que levanta la información, sino pudiésemos irnos involucrando todos. Y luego se elaboran las conclusiones y llegamos a cuáles son las medidas de mejora que se deberían tomar, ¿no? Esta información sería muy importante que no se quede guardado en este equipo, sino se socializar a nivel de toda la UGEL y a nivel de toda la ADRE y si se puede compartir con las entidades que aportan, enhorabuena, ¿cierto? Entonces, hasta ahí voy a, ahora, si me permiten, pasar a la... Un momentito, por favor. Voy a presentar el Excel. ¿Me avisan? ¿Me avisan, por favor, si se logra visualizar? Sí, se visualiza, Sergio. Muchas gracias. Este es el Excel que se descarga y yo, para no demorrarnos en el proceso de descarga, porque inclusive el procedimiento de cómo ingresar a la información de la plataforma en el tablero, tal vez en su momento puedan conversar con Edgar o en las reuniones que tenemos, nosotros con todo gusto vamos a apoyarlos para que puedan llegar a entrar y tener la información para que ustedes puedan darle uso. Este es entonces el reporte de los especialistas que se bajó del tablero, como les dije, con corte al día 12, ¿ya? Entonces, ¿qué tienen acá? Muchísima información, estimados directores, especialistas. En principio, la institución educativa, la ADRE, la UGEL, entonces, se puede también tener el nivel, la modalidad de las instituciones educativas, el nombre de los que monitorean, la fecha del monitoreo, etcétera, los datos del monitor, este ha sido una sola visita, y la fecha inclusive, ¿no? Ya. Esto también sirve para, como DRE, como equipo de monitoreo, cuando tenemos monitores, pueden ir viendo quiénes van registrando y en qué fecha, dentro del plazo, o cómo ha sido su reporte de nuestros especialistas. Pero, aquí están, entonces, las instituciones educativas, y luego, a partir de acá, tenemos todos los ítems, ítem por ítem. Entonces, ¿quieren saber alguna información de algún ítem que en el tablero se ha visto, o en la parte alerta roja, y quisieran saber? Entonces, ustedes van a los ítems, pueden hacer el filtro correspondiente y pueden identificar qué instituciones educativas son. ¿De acuerdo? Y de qué UGEL es. Eso es lo que contiene este Excel que se baja, como ya dije, de el tablero. Por ejemplo, dice, ¿inició las clases? Si se acuerdan, había, dice, sí y no. Ahí la respuesta era sí y no. Entonces, y con esto ya vamos a terminar. ¿Qué nos interesaría saber? Sí, pero era el 99%, acá vamos a tener puro sí. Tal vez las instituciones educativas que, perdón, que sí iniciaron. Disculpen, aquí estoy haciendo un nacional. cuando bajan el tablero van a encontrar que aquí está todo registrado, todo. Habría que filtrar qué van a trabajar, lo filtran y entonces ahí tienen los registros. Aquí se ha registrado. Aquí. Entonces, sí, estas son las instituciones educativas que han iniciado las clases. ¿podrían saber de qué UGEL son? Sí. Acá podemos ver de qué niveles son, de qué UGEL son. Podrían haber empezado también filtrando. Cada UGEL puede filtrar y empieza a buscar, ¿no es cierto? Ya, y este, ¿qué institución educativa? Acá están. Acá están las instituciones educativas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la manera de cómo yo puedo llegar al detalle de cada uno de los datos que me gustaría saber qué instituciones educativas han sido. ¿Qué director está trabajando bien? ¿Qué director tiene las debilidades como para poder acompañarnos? ¿no? Entonces, también puede, ahí, le inviten, acá dice, se pregunta, ¿por qué no inició las clases el 13 de marzo? Entonces, aquí están todas las razones que han registrado ellos, por huaicos, etcétera. Dice uno, algunos dicen, la región tiene otro calendario. Si eso es así, en todo caso, y si no fuese así, ¿por qué están diciendo que la región tiene otro calendario? Podrían identificar y explicar a estos directores que no hay, si fuese ese el caso, ¿no? Pero si efectivamente la ADRE tiene este, esta, esta, este, determinación, entonces, se sabe. Bueno, esa sería la manera de cómo vamos a identificar los detalles de cada uno de los ítems, de acuerdo. Entonces, si hay algún ítem que tienen interés, ustedes lo identifican y fácilmente pueden, ¿los docentes cuentan con programación curricular anual? Dice, hayamos empezado la clase, ¿verdad? Entonces, algunos, la mayoría, ninguno. Dice ninguno. ¿Quiénes son los que no? Acá tenemos, ¿pueden identificar qué, de qué UGEL, de qué instituciones educativas, qué directores son? Sí. Y con ellos conversar. Ahora, ¿pueden saber algunos solo hasta el 50%? Ya, y entonces, ahí tenemos. ¿Aló? No me están escuchando, creo. ¿Aló? ¿Hola? ¿Hola? Me escuchamos, Sergio. Escucha, Sergio. Ya, muchas gracias. Muy bien, entonces, este es el detalle, el uso del Excel y si ustedes pueden llegar también a tener la información del Excel de los directores que han registrado. Ahí igualmente tienen la institución educativa, la ADRE, la UGEL, tienen el nivel educativo, quién monitoreó, en qué fecha y todo, e igualmente todos los ítems que han registrado ya los directores. Y podrían ustedes corroborar, a ver, hay un solo ejemplo en el primer, el ítem que hemos trabajado, podrían corroborar tal como el especialista ha registrado que era el otro y acá podríamos corroborar quiénes son los que han iniciado, ¿no? Según el dato que teníamos, son las mismas, acá aparecen más instituciones educativas, claro, puede ser que hay otras instituciones que no ha monitoreado el especialista, pero el director sí registró y él también había iniciado las clases, pero dentro de todos estos hay el mismo, la otra cantidad de instituciones educativas que habían iniciado y los especialistas registraron, entonces podríamos cruzar esta información identificando las instituciones educativas con los datos que muestran en el otro Excel de los especialistas y así por el estilo en cada uno de los ítems se podría hacer. Hasta ahí llegaríamos aportando para que los equipos de la DRE y de las UGEL puedan realizar el análisis y llegar a las conclusiones y tomar las medidas que correspondan para la mejora del servicio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Es preciso pedirles a los que están conectados que registren su asistencia en el link que se está compartiendo por el chat. El día de hoy tenemos la asistencia o la participación de 417 conectados, sin embargo, solo han registrado 240 su asistencia. Entonces, les pedimos que registren su asistencia en el chat. Está el link para el registro de esa información. A continuación, tenemos la participación de nuestro compañero de labores, el especialista Edgar Valderrama del Rosario, quien va a compartir con nosotros el tema reporte de resultados. Entonces, vamos a pedirle a Edgar que comparta el tema que le toca el día de hoy. Por favor, recuerden registrar su asistencia en el link que está compartiéndose en el chat. Muy amables. Buenos días con todos. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, Edgar, se te escucha. Ok. Con respecto a este tema, voy a hacer la presentación de tanto de cómo poder visualizar, cómo poder compartir la información utilizando la plataforma Simón. Y segundo, unos reportes que hemos elaborado el cual va a ser compartido por ustedes mediante un link de descarga. Ahora, como ustedes ya conocen, esta es la plataforma Simón. Solamente iniciamos sesión con nuestras credenciales, que es nuestro número de DNI y nuestra contraseña y llenamos aquí el código CAPTCHA. Ahora, para poder compartir la información, contamos con dos módulos, tanto aquí en el monitorio versión 3.0 contábamos con el módulo Dashboard y el módulo Tableros con la información que ya mostró Sergio. Comenzaremos con el módulo Tableros, ya que se han familiarizado más por lo que mostró Sergio. Aquí le damos clic y vamos a ver que hay un grupo, un listado. Aquí vamos a buscar lo que dicen planes de monitoreo nacional 2023 y le damos y le damos y automáticamente nos va a llevar a los procesos de este año, que son los del 2023. En este año hemos lanzado dos procesos, el plan 64 y el plan 70. El uno corresponde a la fase 1 mientras que el otro corresponde a la fase 2. Y entre ellos tenemos instrumentos, el instrumento 108, el instrumento 109 dirigido a especialistas y directores y en este caso lo que vamos a ver va a ser el plan 70 que es fase 2 y el instrumento 117 y 116 que corresponde a especialistas y directores respectivamente. Ahora, solamente le vamos a pasar al cursor aquí al nombre del instrumento y le vamos a dar clic. Solamente voy a explicar uno de ellos porque la lectura de ambos es la misma, porque la estructura es igual. Ahora, aquí ustedes pueden ver en esta pantalla de inicio donde puede ver la cobertura. Acá voy a mostrar a nivel nacional. Aquí en la cobertura podemos ver lo que ya se había mostrado en un inicio, el total de servicios educativos que hay, los que se han monitoreado y el porcentaje de registro. Este porcentaje que no se entienda como ya explicó Milton como meta, sino que se entienda como un avance que ha habido. Por ejemplo, tal vez la Adria Amazonas simplemente tenía, tal vez la Adria Amazonas tenía previsto un registro de 1.400 servicios. Entonces, sí cumplió su meta. ¿Por qué? Porque pasó a los 1.400, porque acá hay 1.548. Como le digo, este es con respecto al total, más no con respecto a su meta. Ahora, ¿cómo podemos compartir esta información? Esta información podemos compartirla mediante exposiciones, mediante reuniones, simplemente ingresando en Simón y explorando lo que vemos aquí. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un análisis solamente de la Adria Amazonas, ¿cómo hago? Voy aquí al filtro y selecciono la Adria correspondiente. Automáticamente, ustedes ven que la Adria Amazonas es la que se sombrea. Aquí en el más, le doy clic y aparecen todas las ujeles. Ahora, esto yo lo podría compartir mediante una reunión o simplemente tomo un pantallazo y hago una captura de pantalla y lo puedo enviar. Ahora, ¿qué más puedo ver aquí? Tal vez, si yo solamente quisiera enfocarme en lo que corresponde a nivel primaria, entonces simplemente selecciono primaria y automáticamente ven cómo va cambiando los valores. Ahora, pasó a 1.282 servicios educativos que es un total y se registraron 753. Automáticamente, los filtros que yo vaya usando van a ir actualizando la tabla. Ahora, si yo quiero borrar estos filtros, simplemente paso por el cursor aquí en el borradorcito, le doy clic y automáticamente voy borrando las opciones que elegí y automáticamente llega lo mismo. Ahora, si yo quiero ver la información que mostró Sergio cómo hago, simplemente ustedes pueden ver que hay un menú donde está la información general que corresponde a cobertura, información de gestión de organización nivelación y matrícula y medidas y servicios de alimentación. Por ejemplo, veamos lo que es gestión de organización. Al darle clic aquí a gestión de organización, el menú automáticamente varía y aquí muestran los ítems que corresponden al aspecto de gestión de organización. Por ejemplo, a nivel nacional, el 61.8% de los servicios monitoreados iniciaron clases el 13 de marzo, mientras que el resto inicia en otra fecha. Podemos ver la pregunta de cuántos cuentan con normativa escolar, que es el 86%, y así con esta información podemos ver, analizar. Por ejemplo, a nivel nacional, ¿cuál sería uno de los ítems que más me llamaría la atención? Como ya explicó Sergio. Por ejemplo, sería aquí los instrumentos de gestión, porque ustedes pueden ver que la mayoría de instrumentos de gestión no se encuentran actualizados, es decir, están en proceso de trabajo, y uno de los que más bajitos se encuentran en tanto o porcentaje de actualización son los documentos de gestión que corresponden a los unidos que corresponde a un 33% a nivel nacional, otro sería el PSI que se encuentra en un 35%. Claro está que hay varios documentos que tienen una brecha de trabajo que se está los dos primeros meses si no me equivoco, pero igual es como que hay que hacerle seguimiento, o sea, ¿por qué están tan bajos o en qué parte del proceso se encuentran? Y esta información como ya se indicó ya está trabajada, ya ha sido procesada y está simplemente para que se analice y puedan tomar decisiones sobre ellas. Ahora, como ya se ha explicado, si tal vez yo solamente quiero fijarme de algún nivel en especial, por ejemplo, secundaria, lo selecciono y automáticamente los valores varían. Como ya indiqué, esto tal vez si yo quiero hacer un análisis mucho más fino, mucho más trabajado, aquí yo voy filtrando según a lo que quiero analizar. Ahora, lo mismo veo acá para nivelación y matrícula. Podemos ver, por ejemplo, que solamente el 15% de instituciones educativas a nivel nacional de los servicios educativos monitoreados realizaron la nivelación escolar, es decir, el resto de niños que tal vez no cumplieron satisfactoriamente el año escolar el 2022 no han realizado su nivelación escolar, que es un 82.7%, son aquellos que no han realizado. Entonces, ¿qué ha pasado con estos niños? ¿Cómo han pasado? ¿Cómo han llegado al 2023? Esto sí sería muy importante analizar en cada una de las regiones por qué sucedió esto. Como ya Sergio hizo un análisis detallado de casi todo, yo simplemente voy a mostrar cómo navegar con respecto a esto. Yo es que, por ejemplo, quiero ir a medidas y servicios de alimentación, solamente paso el cursor para el menú y le doy clic. Automáticamente va a ir variando. Por ejemplo, si yo quiero regresar al menú de inicio, ¿cómo regreso al menú de inicio? Simplemente voy aquí donde dice inicio, le doy clic y llego a la primera página. Ahora, imaginemos que queremos ir a directores. Le doy clic aquí al instrumento de directores y automáticamente varía. Como ustedes pueden ver, aquí hay 33.000 directores que han registrado la información, mientras que aquí hay casi 20.000 especialistas que han registrado la información. Ahora, ¿qué es que indicó un Excel? ¿Y Excel es el cómo lo consigo donde está la información nominal? Ustedes pueden ver que en cada uno de las fichas de monitoreo en cada uno de esta parte inicial, vemos dos íconos, uno de PDF y uno de Excel. Al darle clic al ícono de PDF, nos va a llevar a esta carpeta. En esta carpeta nosotros contamos con el protocolo y con las fichas de ambos instrumentos, tanto para directores como especialistas. Ahora, si yo quiero descargar el Excel, le doy clic aquí al archivo Excel para descargar como dice su nombre y me va a llevar a este Excel. Ahora, ¿cómo lo descargo? Voy aquí a la parte superior donde dice Archivo, Guardar como y descargar una copia. y automáticamente se descarga el Excel con la información nominal. Y como ya indicó Sergio, tal vez si yo quiero hacer un análisis mucho más detallado o ver qué respuestas dio cada institución educativa, lo puedo hacer por acá. Simplemente, aquí ya lo filtro. Por ejemplo, disculpen los filtros. Selecciono una DRE que, por ejemplo, a la de Amazonas quiero analizarla a Lujel Vagua, por ejemplo, a los servicios de instituciones solamente primaria y esto voy viendo qué respuestas dieron. Ahora, ustedes me pueden indicar porque acá hay campos vacíos porque cuando se llenó la ficha hay varias preguntas que dependen de otras. Por ejemplo, si yo respondí que sí, inicié el 13 de marzo, no tendría sentido que yo responda la pregunta de acá. ¿Por qué? Porque acá yo tengo que escoger una fecha diferente al 13 de marzo. Entonces, entonces, si yo aquí marqué sí, esta no me corresponde llenarla. Pero si acá yo marqué que no, acá sí yo tendría que llenarla. Por ese motivo hay varias preguntas que tienen campos vacíos. ¿Por qué? Porque no les correspondía llenar la pregunta. ¿Por qué? Porque ya habían respondido de manera, de cierta manera alguna pregunta anterior. Es decir, estas preguntas dependen de otras. Ahora, sigamos. Por ejemplo, como es cuestión de socializar, yo podría socializar el Excel, podría generar pequeños reportes, pequeñas tales dinámicas con esta información que tengo y esta poder compartirlo. Podría, como ya indiqué, hacer reuniones mostrando aquí el tablero, indicando, mostrando los resultados que se han obtenido, tomando en cuenta tal vez estos fragmentos en rojo o estos porcentajes que están bajo. O, por ejemplo, aquí ya una brecha mucho mayor. Por ejemplo, los que se encuentran en rojo. ¿Por qué se encuentran en rojo? ¿Por qué no se realizaron ciertas actividades? Así, sencillamente, podría ser el análisis. O, por ejemplo, esta. ¿Por qué las instituciones educativas no cuentan con un profesional de psicología? ¿Por qué el 93% de instituciones educativas no cuentan con un profesional de esta profesión? Y buscarla, o sea, encontrar, ya encontramos el problema, ahora intentar buscar cuál es la solución a este problema. Ahora, ¿qué más puede hacer en el Simón aparte de ver el Dacia? ¿Por qué es el Dashboard? Como ustedes pudieron observar en la parte principal, había un total de instituciones educativas y solamente había en la otra columna aquellas que habían monitoreado. Ahora, yo quería saber por qué no se monitorearon todas. Entonces, vamos aquí al Dashboard, aquí en la opción de Dashboard. Buscamos el plan que corresponde, que es el de fase 2. Y, disculpen, es el 70, me había confundido. 70. Le damos siguiente. Seleccionamos. Vamos a hacerlo con especialistas. Y ponemos ver resultados. Aquí yo le pongo buscar y podemos ver que hay 21.100 estradas. Es decir, estas instituciones dijeron que iban a monitorear. Pero solamente se monitorearon 19.000. Hay una brecha de 2.000 que se encuentran que no se realiza. y como puedo ver esto. Entonces, voy aquí donde dice estado de muestra. Pongo buscar. Aquí, como ustedes pueden ver, está procesando la información. Y aquí le voy a dar en exportar Excel. Como ustedes pueden ver, toma su tiempo por el tamaño de la información que es grande. Ok. Si me bajo un archivo que se llama reporte. De aquí, por ejemplo, hago el mismo análisis. Voy acá. Acá están todos los estados, por ejemplo. Estos especialistas registraron su muestra pero no programaron la fecha cuando la iban a hacer. Simplemente indicaron que la iban a hacer. Entonces, no, sin programar. Y vemos acá están todos los especialistas. Lo que yo podría hacer es descargar este Excel, es darle a la consulta a estos especialistas por qué se quedaron en programar. Por qué no programaron su muestra y por qué no la ejecutaron. O por ejemplo, aquellos que estaban en ejecución. Es decir, comenzaron a responder las preguntas pero no respondieron todas y no la enviaron. Acá es un número un poquito más bajo. Entonces, indicar estos especialistas por qué no enviaron la información si ya lo estaban haciendo. Este es un seguimiento para ver lo que es más cobertura. O sea, por qué no se realizó. Como ya indiqué, simplemente voy aquí al ícono de estado de muestra, este ícono de anaranjado, le doy buscar y automáticamente lo descargo. Por ejemplo, si yo solamente quiero ver de alguna D en particular, y le doy buscar. Automáticamente acá vemos que en el agua hay tres que comenzaron a responder pero no respondieron todas las preguntas y siete que programaron pero no lo hicieron. O sea, indicaron que le iban a hacer tal fecha pero no remitieron la información. Este es como un seguimiento para ver para ver por qué no se realizó la actividad. Estas son las dos maneras de tal vez hacer un seguimiento y hacer una socialización de las cosas por mejorar y de las cosas que ya es los resultados que se dieron. Y por otro lado, nosotros hemos compartido los siguientes. Hemos dejado los reportes de las de las que han participado. Acá, por ejemplo, voy a hacer con la de Amazonas donde hay acá toda esa información como ustedes pueden ver corresponde solamente a esta de las cuales se monitoreó 1.548 que quedó un 32%. Los resultados tanto como especializados como predirectores se pueden ver aquí. Acá están los resultados que han sido compartidos para que ustedes lo puedan compartir a otras direcciones a otras áreas dentro de su red para que puedan revisar esta información. Ahora, como ustedes pueden ver aquí especialistas tienen la siguiente lámina para cambiar a lo que es directores. Acá están los dos instrumentos tanto el instrumento como especialista como el director para que puedan ver los resultados. También cabe precisar si tal vez ustedes quieran un análisis de por ejemplo por UGEL en específico o de todas sus UGELs se pueden comunicar con los correos que se han indicado al inicio o que se van a indicar al final de la exposición para solicitar esta información. Para poder imaginemos tal vez la de Amazonas quiere el reporte de sus 10 UGELs entonces simplemente coordina con su punto focal que es la persona con la que coordina que pertenece al equipo de la JET y se hace las y se 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 coordina y se le envía a la fecha que ya se va a coordinar. Se envió por directores. En las próximas semanas se va a agregar un taler adicional para ver la información sintetizada es decir vamos a unir tanto el tablero de especialista como directores para que haya una información única. Por mi parte muchísimas gracias. muchas gracias Ergar por tu participación agradecemos la información que has compartido y que de hecho va a servir a las DRE y a las UGELs para el análisis de esos resultados en cada una de sus regiones sobre el monitoreo BI en la fase dos pedimos a todos los asistentes que registren su asistencia al momento tenemos cuatrocientos diecisiete personas que están conectadas sin embargo el registro de asistencia es mucho menor estamos llegando a los doscientos cuarenta y siete registros les pedimos por favor a todos que registren su asistencia en el link que se ha compartido por el chat a continuación vamos a dar cinco minutos para poder este revisar las preguntas e inquietudes que tienen ustedes y poder absorberlas luego de esos cinco minutos que vamos a tener bueno agradecerles la espera a a la atención a sus consultas durante el desarrollo hemos encontrado la siguiente consulta sobre los monitoreos del VIAE fase 1 y fase 2 hubo en cada uno de ellos dos instrumentos con los mismos aspectos e ítems que tanto varió la información dada por el director de IE y recogida por el especialista de UGEL Odrell Milton por favor este ahí entonces este lo que requiere a ver lo que pasa es que en los registros es el mismo instrumento lo realiza el director y lo realiza el especialista entonces es un pedido que tendríamos que juntar este comparar si el especialista aplicó la misma IE y el director registró de esa IE comparar para poder establecer ese es un tipo de información que había que cruzar si esa es un poco la la petición entonces la consideraremos coordinar de repente para que una parte del tablero pueda establecerse en aquellos instituciones educativas que fueron tanto monitoreadas por el especialista y que fueron registradas por el director para poder establecer esa comparación entiendo yo pero ahí es un poco decir quién es el registro que hace el especialista comparado con el repito del director un poco ver cuál es la variación que hace tendría que hacerse en ese en esa en los tableros actuales instrumentos que podemos tener así como están no podríamos compararlo porque los especialistas hay otras instituciones probablemente que hayan monitoreado y el registro de los directores sean otros directores que hayan registrado no sabría que en todo lo que es común este hacer esa ese tipo de comparación sin caso se requiere gracias milton acá hay un pedido dice necesitamos los resultados por ujel edgar edgar creo ya este explicó comentó y también mostraron que lo pueden este visualizar a nivel a nivel de tablero no que visualizarlo este pero también nos pueden escribir para este enviarles un reporte no por por ujel lo que tenemos lo que presento también son reportes que se tienen por dred pero en el caso de que quieran por ujel habría que este les puedan solicitar para enviarles por ujel pero eso no significa que ustedes no lo puedan ver por ujeles a nivel del tablero también pueden con los filtros que ha mostrado este ha mostrado edgar ahí por dred por ujel por nivel por en fin rural bueno pueden hacer ahí este diversos filtros ¿no? pero sí o sea si requieren reporte ya que como ustedes creo que he visto un comentario ahí también que solamente se visualizan ¿no? no se pueden descargar se pueden descargar de pantalla entonces vamos a ver para poder tener esos reportes para poder quienes no se escriban para poder remitirlos ya indicó que también la coordinación con la persona responsable ¿no? de coordinar Simón para hacer ese requerimiento gracias Milton en la en la respuesta que acaba de dar creo que ya está respondida la siguiente pregunta sobre los gráficos estadísticos de tablero de cada plan de monitoreo realizada solo se pueden visualizar o hacer capturas de pantalla no podrían habilitar el botón para realizar la descarga de esos gráficos como si se podría en el monitoreo la versión 2.0 entonces aquí justamente esa funcionalidad este el equipo está trabajando en ello para que podamos tener esos reportes este descargables no entonces por eso estamos aquí planteando la importancia de que hay un un lase que mencionó que vamos a mandar reportes por DRE ¿no? un formato pdf y los que requieran por UGEL también vamos a este enviarles ¿no? para subsanar por el momento que esa funcionalidad de descarga gracias Milton la siguiente pregunta nos dice los resultados que se han mostrado son producto de la unión de los dos instrumentos del PM70 ya que de ser así se ha depurado las instituciones educativas que han hecho otro reporte y a la vez han sido monitoreadas por los especialistas de no ser así la información se estaría duplicando por institución educativa ya justamente al inicio creo que precisé o de repente no lo hice con mayor detalle las tablas que en el caso yo he presentado si es juntando ambos instrumentos o sea del director y del especialista en el caso de que haya tanto del director especialista se ha considerado el del especialista ¿no? por eso son los datos que que se han presentado esa es la forma cómo se ha procesado la información de las tablas entonces repito en las tablas que se ha presentado la información que se ha se ha juntado tanto los las fichas de los especialistas como de los directores cuando había coincidencia se se ha optado por la ficha del especialista entonces esa es la información que se que se ha mostrado en las tablas pero aquí lo miren lo más importante lo más importante es justo la información la información que se que tiene que que se ha obtenido y ver qué es lo que podemos de alguna otra manera a ayudar a mejorar ¿no? que ese es un poco el sentido ¿no? pero repito ¿no? esa es la forma como se presentan las tablas ustedes en el tablero van a ver este por por cada en forma separada ¿no? la aplicación de los instrumentos y podemos también a nivel de tablero hacer una una síntesis similar como las tablas que hemos presentado vamos a ver eso y este también el tiempo que nos podía llevar y para que puedan tener de repente una síntesis también de ambos instrumentos ¿no? y en el caso de que se repitan considerarlo solamente el especialista es una decisión que que se toma ¿no? para ello gracias Milton la siguiente pregunta dice ¿por qué en la presentación de la 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 Amazonas referente a cobertura afirman que es el 87% si comparamos en el tablero en ninguno de los dos instrumentos coincide no por eso si por eso si está o sea comparando la data de la tabla por eso ya le dije es lo que se ha sumado en ambos ¿no es cierto? y donde había repetición ya se ha dejado de considerar por eso es que aparece esa información ¿no? ustedes tienen que ver cuántos directores han registrado es lo que está mostrando en el tablero ¿no? cuántos especialistas han registrado lo que muerta es tablero ¿no? entonces eso es lo que registra y en las tablas es lo que se ha mostrado es puntos directores y especialistas y cuando había una repetición de algún código modular se optaba considerarlo uno solo desde especialista ¿no? por eso es que probablemente encuentren ahí algún tipo de diferencia ¿no? gracias Milton y la última pregunta es ¿por qué la dificultad de reportar en la cantidad de servicios educativos código modular que ofrece una institución educativa se han suscitado en más de una institución? no no entiendo cuál sería la dificultad ¿no? ustedes saben cuando hay los registros del monitoreo está pauteado para que sean por código modular jala todos los códigos modulares del sistema ¿no? que están activos o están en una situación que jala toda esa información por código modular ahora ustedes cuando se requiere información tenga que ser por institución educativa tendríamos que pautear en el protocolo que se haga a un solo código modular que va a representar al resto de códigos modulares que tenga esa institución educativa eso es lo que hay que establecer ¿no? hay que entender también que muchos de los de 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 ítem se puede decir hay una diferencia entre pese a la misma institución educativa hay diferencia entre los entre los servicios perdón hay mucha diferencia entre los códigos modulares ¿no? en inicial que hayan cubierto meta de matrícula en primaria no entonces puede haya diferencia también en algunos casos puede haber una una como los instrumentos de gestión entonces el el dato ahí se recoge en ese sentido ¿no? por eso es cuando es muy importante de que cuando se hay el registro de información se mire mucho el protocolo porque él te dice si es por código modular si es por sistema educativo gracias Milton es importante también recalcar a cada una de las tres que si tienen alguna inquietud con respecto al análisis de resultados de su región nos podemos reunir con cada uno de ellos y poder atender la inquietud o la preocupación que tengan con respecto a ese análisis y eso creo que lo podemos hacer previa coordinación con las regiones que tenemos a nuestro cargo nosotros a nivel de la GED y ustedes cada uno en su región entonces queremos agradecer de esta manera y vamos a pasar con Milton vamos a darle la palabra a Milton para que dé sus palabras finales en este día sobre la videoconferencia de socialización de resultados del día 20-23 fase 2 Milton por favor para cerrar de repente la videoconferencia solamente tener la importancia de que tiene mirar la información que se ha recogido y mirar esa información a nosotros que nos demanda hacerlo a nivel de institución educativa a nivel de UGEL a nivel de DRE y también a nosotros como como ministerio de educación por eso es muy importante justamente la hacer uso o analizar revisar la información para poder mejorar la gestión del servicio educativo es importante también que justamente podamos este a nivel de cada de cada DRE de cada UGEL hacer justamente ese análisis siguiendo más o menos un pauteo establecido por Sergio y cómo encontrar esa información según lo establecido por el rato de desarrollo porque eso es importante y lo más importante aquí también es disculpen la redundancia este que se puede identificar justamente el servicio educativo que de alguna otra manera está presentando algún tipo de alerta que vamos nosotros brindarle asistencia técnica brindarle algún tipo de apoyo algún tipo de coordinación alguna acción que dentro de lo de lo que es factible también entendiendo recursos cantidad económicos personas apoyo en general instituciones todo ello ver para que se pueda implementarse ya que esto como digo tiene una implicancia directa en el trabajo de los educativos en el trabajo de los estudiantes entonces este también referirles que muchos han visto comentarios también que muchos de los documentos de gestión se van a continuar y aprobar obviamente en en el transcurso del año está bien pero esto nos da una idea también de cómo es que este los instrumentos de gestión realmente estén siendo útiles no por el tema de que cumplir un plazo y y lo lleno sino cuán es útil para iniciar un trabajo educativo ¿no? eso es lo 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 importante y y y no tanto este justificar ¿no? en algunos casos justificar alguna situación que puede ser un factor que está bien como se señala ¿no? había no había muchos docentes al principio no tienen que tener una unidad aprendizaje sino señala una unidad diagnóstico pero igual refiere un trabajo de planificación que se tenga que hacer en este en el primer mes en el primer mes y a lo largo de todo el año ¿no? entonces no tiene que dar pistas de cómo puede todo esto que se ha recogido el viaje afectar el funcionamiento de la institución educativa y por ende afectar el trabajo pedagógico el trabajo de los aprendizajes de los estudiantes ¿no? y eso es la importancia ¿no? o sea volver a mirar lo que se recogió y a partir de eso este nuevamente perseguimiento nuevamente hacer una acción de mejora ¿no? eso es lo importante lo otro como ya dijo Luderitz este si alguna DRE ¿no? algo requiere hacer un trabajo más puntual sobre los resultados hacer el análisis este con la coordinación a través de los canales que hemos establecido a través de los especialistas que coordinamos nos podemos reunir y coordinar y conversar y de repente aclarar más aún algunos otros aspectos y si requieren estos reportes que ha presentado Edgar en formato pdf también que nos puedan solicitar como ya digo lo pueden ver en la plataforma están ahí pero si quieren tenerlos impresos bueno vamos a ver esta posibilidad indicándoles también que el tema de descarga y todo eso ya se está trabajando también en esa funcionalidad para que esté disponible ¿no? bien de mi parte y de nombre del director de la dirección de apoyo educativa centralizada también este conociendo todo el trabajo que ustedes han hecho es muy significativo todo lo que ha movilizado y todo lo que puede significar para ustedes este este trabajo de monitoreo regional del viado muchísimas gracias gracias a todos mis compañeros por estar acompañándonos en este día a todos los directivos y especialistas de la DREA y LOGEL y mi reconocimiento por todo el trabajo que han hecho y espero que a nivel regional les saquen este provecho a esa información tan valiosa que tienen bueno muchísimas gracias y estaremos en coordinación ministerio de educación bicentenario del perú 2024 gobierno del perú lo que lo que lo que